última hora suscríbete a tu canal favorito chisme express tv o no puede ser información de último momento revelan triste noticia alejandro fernández no se lo esperaba vicente fernández se encuentra ahora en otra muida no puede ser suscríbete a tu canal favorito información de último minuto revelan información de última hora triste noticia para alejandro fernández su papá no sabe qué sucederá está sufriendo una terrible enfermedad que podía dejarlo totalmente sin la movilidad de sus brazos una conocida revista de espectáculos público que vicente fernández prácticamente se encuentra pasando los peores momentos de su vida y es que ahora parece ser que una triste noticia alejó hizo llorar y estremecer a alejandro fernández revelaron que don vicente fernández tiene una enfermedad que podía acabar con su vida lo más pronto posible puede sufrir daño cerebral o morir la revista tv notas hizo hoy esta publicación que está conmocionando a méxico pues vicente fernández no se cayó tiene una enfermedad que paraliza su cuerpo y pulmones el pasado 8 de agosto la noticia que don vicente fernández había sido ingresado de emergencia a un hospital en guadalajara galisco sacudió a todo méxico en medio de un hermetismo por parte de la familia algunas versiones no oficiales aseguraban que el cantante de 81 años estaba muy delicado de salud por una caída versión que la familia confirmó días después sin embargo investigar sobre el estado de salud del charro del buen titán tristemente se enteraron de qué situación es más grave pues una persona muy cercana a la familia reveló a la revista que tiene don chente una terrible enfermedad esto fue lo que dijo cómo fue que se cayó don vicente te voy a confesar algo don chente no se cayó la familia dio esa versión para ocultar lo que en verdad lo aqueja y es que el 6 de agosto perdió la movilidad pero desde días antes había dicho que se sentía raro o no que malestar estuvo decía que sentía que no tenía fuerza en las manos en los pies y en las piernas como acababa de salir del hospital por la infección de vías urinarias la familia pensaba que había perdido un poco de fuerza y con el paso de los días la iba a recuperar pero la cosa cada día empeoraba la mañana del 6 de agosto ya no pudo mover por eso fue que llamaron a una ambulancia y ahí empezó el martirio a qué te refieres los doctores vieron que varias de sus cervicales estaban inflamadas y dañadas por eso fue que lo operaron de emergencia y a eso súmenle que a sus 81 años no es tan fácil recuperarse de este tipo de lesiones entonces en el hospital le empezaron a hacer más estudios porque no entendían cómo se habían dañado las cervicales si no se habían caído le detectaron algo sí tras salir de cirugía descubrieron que sufre de una rara enfermedad llamada síndrome de guillain barry fue internado de emergencia en guadalajara esto es lo que está pasando qué significa este síndrome es un mal que ataca los nervios en todo el organismo pero como es silencioso no se dieron cuenta antes para atacarlo desde el inicio ahorita el mal está muy avanzado y ha dañado gran parte de su sistema nervioso muscular por eso que no se podía mover con facilidad días antes de que su sistema motriz le dejara responder cuál es el panorama para don vicente su familia está destrozada porque el panorama es muy desalentador ahorita como es bien sabido está en terapia intensiva porque sus pulmones ya no le responden al 100 y tiene apoyo respiratorio además lo tenían sedado para que sus nervios se desinflamaran y poco a poco a ver qué tanta movilidad perdió cuál es el mejor y el peor de los escenarios en el mejor de los escenarios podría despertar pero ni tras una larga recuperación podría recuperar la salud que tenía hace unos meses en el peor de los escenarios que por desgracia es el más posible don vicente puede quedar en estado vegetativo